En Ecomedios AM1020, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que planeemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Esencial es que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Buenas tardes, una nueva salida al aire de Diplomacia, Política y Economía. Estamos en AM1220 Cadena ECO. Para vernos y escucharnos, ECOmedio.com. Para enviarnos un email, elfarodelsur.com.ar Bueno, hoy vamos a cambiar un poquito el sistema, ¿cierto? Hoy vamos a entrevistar inicialmente a la directora de colectividades. Realmente, la primera vez que la sacamos al aire como directora, ¿cierto? Realmente, para nosotros es importante conversar con Mercedes Bárbara, que realmente nos va a ilustrar en muchos temas. Y después vamos a hablar un poquito, como siempre, de la editorial. Y en la segunda hora vamos a entrevistar al legislador de la Ciudad de Buenos Aires, al señor Diego Huec. ¿Estás, Bárbara? ¿Mercedes al aire? Hola, Horacio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, Mercedes. Yo sé que la última vez estuviste con realmente la secretaria de Derechos Humanos, ¿cierto? Con Pamela, en el piso. Qué distinto. Exactamente. Estamos en un momento que ya llevamos casi 140 días de estar concentrados. Y por suerte podemos realmente transmitir desde nuestra casa. Para nosotros es importante entrevistarte, Mercedes, para que nos ilustres en estos meses qué funciones están cumpliendo la dirección de colectividades, porque con este temario, esas fiestas hermosas que hacen la mañana de mayo, no las pueden realizar, ¿no? No, exactamente. No, exactamente. La verdad que tuvimos que hacer, como muchas de las áreas de gobierno y de todos los gobiernos a todos niveles, un ejercicio para reconvertirnos y buscar un equilibrio entre poder atender las urgencias que iban apareciendo, pero a su vez poder mantener los objetivos iniciales de cada área. Nosotros, desde la dirección de colectividades, lo que hicimos fue, por un lado, absorber la asistencia integral a todo lo que es la población migrante y refugiada, que es una de las áreas que trabajamos, veníamos trabajando muy fuertemente desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, que está a cargo de Pamela, con quien estuvimos hace no más de un año ahí en el piso. Así que, por un lado, tuvimos que convertir parte de nuestro trabajo en algo más asistencial y en poder colaborar con esta población en necesidades que fueron surgiendo con el pasar de los días. La verdad que, en primera instancia, tal vez quince días no modificaban tanto la dinámica, quince días de aislamiento, pero bueno, mucha de esta población no puede acceder a otro tipo de ayudas, por no tener todavía por ahí algunas documentaciones, o en algunos casos por no saber que se puede ir a atender un hospital público, o qué iba a pasar después con las escuelas. Bueno, toda una serie de situaciones muy particulares de esta población, así que en primera instancia nos abocamos a poder contenerla, claro, y poder resolver un montón de pequeñas situaciones. Sí, porque realmente vemos que esta situación, que nadie lo tenía previsto, no tenemos experiencia tampoco, ¿correcto? Y realmente prestar esa asistencia a través de las colectividades, por eso yo realmente me puse muy contento cuando vine la iniciativa de ustedes, de esta campaña que están realizando, ¿cierto? Para ayudar a las distintas colectividades. ¿Por qué no nos explicas un poco realmente el objetivo? Y bueno, para tratar de difundir todo lo que están haciendo ustedes, ¿no? Lo que nos sucedió un poco fue que en el afán de ayudar y colaborar, las colectividades que tienen más experiencia y que ya están arraigadas hace mayor tiempo, y que por ahí incluso tienen sedes, tienen un montón de redes armadas, querían colaborar y por ahí no sabían cómo. Entonces lo que buscamos fue canalizar todas esas energías en la forma más eficiente posible, intentando que la gente no tenga que trasladarse, por ahí alguien decía, yo quiero ayudar, pero no puedo salir de mi casa, ¿cómo hago? Así que lo que hicimos fue pensar junto a las diferentes colectividades, cómo canalizamos esa ayuda. Y creamos una campaña de donación de alimentos no perecederos y de productos de limpieza e higiene, en donde todo aquel que quiera colaborar, y acá lo abrimos, por supuesto, no hace falta que sean de una colectividad, pero sí la fuerza de las colectividades nos permiten una mayor difusión. Tiene que llamar un número de WhatsApp, que ahora manda un mensaje a este número de WhatsApp, que es el 1536843607, después más adelante lo repetimos si quieren, con estos productos, con la intención de colaborar, y nosotros nos vamos a ocupar con otras organizaciones, y ahí sí es donde recurrimos a los voluntarios de las colectividades, en recoger todos estos productos para que nadie se tenga que mover, clasificarlos, preparar las entregas y acercárselos a aquellos que más lo necesitan. Especialmente nosotros trabajamos con esta población migrante y refugiada, pero por supuesto que si hay alguien más que lo necesita también, digo, acá es un trabajo articulado, y la idea es poder, es que a nadie les falte alimentos o productos de higiene, y si bien todos los gobiernos y a todos los niveles están colaborando y están trabajando muchísimo, hay muchas ganas en la gente, en sentirse parte, digo, las colectividades tienen mucha experiencia en esto de colaborar y de participar, entonces... No, por supuesto, lo más difícil es la logística, por ejemplo, que quiénes son los que van a retirar la mercadería y cómo se distribuye, porque se preguntan, ¿no? Exactamente, es la parte más compleja y por eso es la que ponemos un poco nosotros, con todas aquellas personas que quieran ser voluntarias en el gobierno de la ciudad para distintas tareas, nosotros estamos haciendo, tenemos un gran abanico de tareas, incluidas estas, por ejemplo, de logística, les damos el alta de voluntarios y después nos ayudamos a tramitar permisos para circular para estas actividades. ¿Y cómo se comunican con ustedes, Mercedes? Nos pueden escribir a este WhatsApp y si no a las redes, para aquellos que tienen redes, en las redes de arroba de humanos, tanto por Twitter, por Facebook, nos buscan como Derechos Humanos Gobierno de la Ciudad, por Instagram, o nos pueden escribir un mail a nuestra dirección, que es colectividades arroba buenos aires.gov.ar, nos escriben, se contactan con nosotros y nosotros canalizamos todas estas energías y ganas de colaborar. La verdad es que todas las manos son bienvenidas. Y sí, siempre hay algo más que se puede hacer. Nosotros armamos bolsones de comida, los alimentos que junta el gobierno a la ciudad, hay que armar los bolsones, se reciben donaciones, se compran muchísimas cosas, pero para que a cada uno le siga su casa, eso se tiene que armar, clasificar y preparar. Bueno, hay una logística increíble en el sur de la ciudad y en el CMD para armar todos esos bolsones y ahí hay voluntarios todos los días de la semana trabajando. Y tengo que decir que a mí me llaman especialmente para pedirme voluntarios de las colectividades, porque tienen tanta experiencia y tanta energía y saben lo que es el voluntariado desde tan adentro, desde tan de sus raíces, que son como los mejores voluntarios que hay. Así que me llaman todo el tiempo para pedirme. Así que, bueno, bienvenidos todos los que se quieran sumar. No, por supuesto. Te cuento algo para un poco ayudar, ¿no? La primera vez que viniste a la radio te hablábamos que íbamos a lanzar el Rotary de las colectividades, ¿te recordás? Sí. Y que yo te invité a vos y a Pamela para que integren, ¿correcto? Nosotros recién cumplimos un año, estamos caminando, pues Rotary es una organización internacional. Entonces, en esta etapa, el Rotary de las colectividades está dependiendo del Rotary nuestro, del Parque de los Patricios. Y realmente estoy contento porque cuando llevamos esta iniciativa de ustedes, Rotary hace muchas tareas solidarias, ¿cierto? Entonces, nos pusimos de acuerdo en la reunión de esta semana para que nosotros también, ¿cierto? Colaboremos como Rotary de las colectividades a toda esta iniciativa de la dirección, ¿cierto? Que vos manejás como directora general de las colectividades. Y la pregunta era, ¿y cómo retira la mercadería? Porque nosotros nos ponemos en campaña, le mandamos un email con un flyer a todos los Rotaries, ¿no? Que es como un refuerzo a lo que es la colectividad, ¿eh? Entonces, la pregunta era, ¿cómo se retira la mercadería? O sea que ustedes tienen esa función de la logística y de la distribución, ¿verdad? Exacto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por sumarse y por amplificar el mensaje. Los felicito y muchísimas gracias por ello. Nosotros lo que hacemos, claro, con nosotros, el mismo, digamos, personal de la dirección, que la verdad que estoy súper orgullosa del equipo que tenemos porque se han reconvertido y todos estamos haciendo todo entre nosotros, más voluntarios de otras colectividades que se suman. Entonces, armamos toda una logística, ya te digo que estamos para poner una empresa de logística y recolectamos, armamos recorridos lo más de vuelta eficientes posibles. Armamos recorridos y vamos a ir retirando todas las donaciones que nos quieran hacer. Lo único que les pedimos a las personas es que por ahí nos tengan un poquito de paciencia porque lo que hacemos es juntar cuando tenemos una cantidad suficiente por un barrio, por una comuna, ahí hacemos el recorrido. Más que nada para eficientizar los recursos y no estar yendo a un mismo lugar varias veces. No, me parece perfecto. Fíjate vos, nosotros en Parque de los Patricios, la semana pasada la institución, digamos, más antigua por decir un número, cumplió 110 años, que es la Sociedad de Fomento de Parque de los Patricios. Y bueno, hoy vamos a hablar con la Comisión Directiva a ver si podemos dejar transitoriamente o en tránsito las donaciones para que ustedes vengan a retirarlas. Es un poco trabajar en equipo, esto no es política, sino es una acción solidaria. Entonces automáticamente, por eso nosotros en Rotary, la decisión que tomamos, entrar en esta campaña y automáticamente empezar a distribuir este flyer que hemos hecho, correcto, con el texto que básicamente ustedes han hecho, para distribuirlo en los distintos Rotary. Y aparte de eso, mirá que queda pendiente la invitación para que tanto vos como Pamela la integren, el Rotary de las colectividades. Y aparte, me gustaría el mes próximo, en una reunión de SUB, para que estén las dos presentes y expliquen un poco la función específica, básicamente, de la dirección de colectividades y también de derechos humanos de la ciudad. Es una muy buena idea y entonces tendríamos que combinar, si ustedes están de acuerdo, el mes próximo, digamos casi a fin de mes, hacer esto y nosotros vamos a invitar a todos los Rotary para que realmente las escuchen. Me parece que es bueno esto, Mercedes. Buenísimo, invitación acertada. Ya te digo, por supuesto. Después acernamos bien. Sí, sí, sí. Pero desde ya, nosotros valoramos muchísimo el trabajo de las asociaciones de la sociedad civil y siempre, y esto es algo que con Pamela siempre decimos, que es, necesitamos sí o sí trabajar en una alianza entre Estado, el sector público, las asociaciones de la sociedad civil y el sector privado. Cada una tiene un rol y lo tiene que poder cumplir trabajando en conjunto con el otro. Ni el Estado va a poder cumplir el 100% de las necesidades, ni las organizaciones de la sociedad civil ni el sector privado. Sí o sí hay que trabajar en una alianza entre las tres partes para poder avanzar y para poder salir de todo, no solamente de esta situación. Yo te cuento algo, Rotary está en esa línea, y yo siempre estuve en el tema de las alianzas estratégicas, ¿no? Porque realmente una organización sola es muy complejo, que cumpla todas las funciones. Entonces, para nosotros trabajar en equipo en estos momentos, nuestro Rotary de Parque de los Patricios y el Rotary satélite de las colectividades me parece que es bueno. Y otro tema, en el futuro me gustaría lanzar, ¿cierto? Esto un poco, los jóvenes de los Rotary de las colectividades, porque es un tema de trabajar en equipo, porque Rotary le brinda muchas alternativas de capacitación, de viaje, de formación. Entonces, me parece que el trabajar en equipo entre la parte pública y la privada es muy beneficioso para los jóvenes, que van a ser los futuros dirigentes, ¿no te parece? Totalmente, totalmente. Nosotros trabajamos bastante con jóvenes de colectividades por varios aspectos, digamos, más allá de poder ofrecerles herramientas de capacitación desde el lado institucional y de cómo poder ocupar otros lugares dentro de las instituciones de colectividades. Y el gobierno también tiene una oferta enorme, el gobierno de la ciudad, en lo que es emprendedurismo, en lo que es capacitaciones para espacios laborales. Y las colectividades son un puente hacia esos jóvenes para poder contarles todos estos proyectos que ya existen y que se enteren de las posibilidades que hay. Y aparte porque los jóvenes tienen por ahí otra fuerza y otra energía que son necesarias para avanzar en otros proyectos. Acá, por ejemplo, en esta de recolección de alimentos, de donación de alimentos, estamos trabajando con jóvenes. Seguro. Y ellos son los que nos ayudan y tienen, la verdad, que otra energía que nosotros lo que hacemos nomás es canalizarla. Así que la verdad que trabajar con la juventud es clave para todos. Para los que se quieren ya retirar y descansar y saber que están dejando a las colectividades en muy buenas manos. Y eso es un poco la idea. Pero también para los que estamos mostrados en ayudarlos. Mercedes, eso es un poco la idea. Yo hace más de 50 años que estoy con el tema de las colectividades y me propuse realmente formar jóvenes, capacitarlos. Y básicamente también con salida laboral. Tenemos unos proyectos que casualmente ahora, con la nueva estrategia que está haciendo Rotary, está apuntando mucho a eso. Por eso es muy... Y te digo algo más. ¿Sabés que Rotary tiene firmado un convenio, ¿cierto? Con el gobierno de la ciudad y con el gobierno de la nación. O sea que realmente hay muchas personas que desconocen esto. Entonces automáticamente yo soy de la idea de trabajar en equipo. Inclusive de firmar convenios para que haya más responsabilidad, para que esté respaldado. Porque los hombres pasan, las instituciones quedan, ¿verdad? Entonces me parece muy bueno. Yo realmente me acuerdo cuando ustedes empezaron a hacer sus actividades en Parque de los Patricios hace muchos años. Y cuando se lanzó esta dirección de colectividades. O sea que uno tiene una vivencia muy fuerte. Y realmente yo quiero que tengan éxitos todos. Y yo sé que estás en una reunión pendiente. Lo que sí, te mando un saludo fuerte a vos, a Pamela. Y vamos a fijar la fecha antes de agosto para que realmente sean las invitadas en un Zoom para que nosotros también podamos invitar a los distintos Rotary de nuestro distrito 4895. Y Mercedes, ¿qué te parece? Me parece espectacular. Y yo sí quiero agradecer porque la verdad es que desde que nosotros empezamos en la gestión hace muchísimos años y que ni siquiera era una dirección de colectividades, eran relaciones institucionales. Y fuimos aprendiendo en el camino. Siempre estuviste ahí, siempre estuviste presente, acompañando, generando nuevas ideas y proyectos para que lleváramos adelante. Y han pasado muchísimos años. Y la verdad que la posibilidad de seguir trabajando en conjunto y que siempre estés pendiente y nos llames y cuando te llamamos y te convocamos estás con... La verdad que en ese sentido quiero agradecer en nombre mí de Pamela y que sea público porque tal vez del otro lado no se sepa todo el trabajo que vos venís haciendo y la energía que le pones al Rotary a las colectividades. La verdad, te súper felicito y gracias por tenernos siempre en cuenta. Y desde ya que armamos la reunión, cuando nos digas, la armamos y estaremos ahí presentes. Perfecto. Yo te agradezco. Y bueno, un saludo a todo tu equipo y especialmente a Pamela que ya sabe que la aprecio mucho. Y adelante. Y éxitos en que funcione. Estamos para lo que necesiten. Y otro día por ahí charlamos de algunos otros proyectos culturales también que están ahí empezando ahora que nos acomodamos con todo más la parte asistencial. Están empezando a florecer algunos otros proyectos culturales. Hacia la distancia, con cuidado, cuidándonos entre todos, pero ya le vamos a empezar a dar mucho más volumen a esa parte. Bueno, te súper agradezco Horacio por el espacio y siempre a disposición. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la directora general de colectividades. Bueno, uno es un hombre de las colectividades y realmente siempre esto lo siente, ¿cierto? Hay sentimientos y realmente como uno está dentro de la línea de la solidaridad, por eso Rotary de las colectividades va a estar realmente al pie de todo este temario porque la campaña tiene que ser muy fuerte, hay mucha gente con muchas necesidades y esto no tiene nada que ver con lo que hace un gobierno solamente, ¿cierto? Porque la única verdad es la realidad y la situación está muy compleja. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito antes del corte de lo que decimos siempre, cómo está la situación, cuáles son las preocupaciones. Y bueno, nos estamos dando cuenta que ahora hay que tomar otra nueva determinación que se va a hacer realmente con la cuarentena, si va a seguir igual, si va a ser más flexible, si va a retroceder, porque realmente entramos, en mi opinión, sin ser médico, en los últimos 45 días más duros, ¿cierto? Donde tenemos que cuidarnos todos, tenemos que protegernos y esperemos que no haya una estampida, ¿cierto? En las personas infectadas, en las personas fallecidas. Y también realmente, como digo siempre, la segunda pata es la parte económica, ¿cierto? Para que los negocios, ya hay muchos que están funcionando, mañana se van a liberar otros, especialmente aquellos como las peluquerías, ¿cierto? Que realmente hay que admirar a los titulares que hace muchos meses que no pueden faturar, tienen que pagar sus alquileres, tienen que pagar sus sueldos, sus impuestos, y siempre estar un poco con la idea, ¿hasta cuándo? Así que, aparentemente, este temario se puede ir solucionando. Y la tercera pata es, en estos momentos, la política. Lamentablemente, cuando entra la política en estos temas, con tanta anticipación, ¿cierto? Porque hoy la política tendría que estar pensada recién dentro de 12 meses, antes de las próximas elecciones, para cambiar a autoridades legislativas, diputados, senadores, legisladores. Realmente, se están analizando, están distrayendo su tiempo, ¿cierto? Sus energías, en otros temas que realmente hoy la población necesita, con más fortaleza. Y ayer estábamos yo escuchando al presidente de la EA, y realmente es que la Asociación de Empresarios Argentinos, en una actividad, y bueno, para decirse que estaría hablando yo hace meses, cómo realmente podemos empezar a buscar soluciones a esto que realmente es la recesión, es la desocupación, y es un poco realmente fortalecer la actividad privada. La actividad privada es aquella que tiene riesgos empresariales, donde tiene que invertir, donde piensa en crecimiento, en desarrollo, y un poco trabajar también en formalizar la economía. Hoy tenemos un porcentaje muy alto de personas que no están dentro de la ley, ¿cierto? Me refiero de la ley trabajando no legalmente, ¿cierto? Otro de los temas importantes es la presión fiscal que existe. Entonces me parece que esto también hay que modificarlos en el tiempo, ¿cierto? Porque esto no se puede hacer a corto plazo, en función de las empresas y los empleados. Y el punto más importante, el que siempre hablamos, es la inserción en el mundo. Un país que no exporta, no crece, no se desarrolla, no le entran divisas. Y acá en la República Argentina no entra divisas. Automáticamente lo único que está es la máquina funcionando 25 horas, realmente. Y esto realmente en un momento puede ser muy preocupante por la inflación que puede producir. Y el tema que recién hablaba de lo que es la exportación, realmente la Cámara de Comercio, que está muy preocupada, muy preocupada por esta decisión que se toma como seguridad, ¿cierto? Por el deterioro de la seguridad jurídica. Por eso nos mandaron, la Cámara de Comercio italiana en la Argentina, expresó ayer su fuerte preocupación por el deterioro de la seguridad jurídica del país. En medio de las tensiones por el pibido de un grupo de intendentes para que se estatice la empresa del sur del grupo Enel, que es un grupo realmente italiano que está trabajando desde su fundación en 1884 por el crecimiento y la promoción. Acá hay que buscar equilibrio. El equilibrio significa beneficios, inversiones y también controles. Porque realmente que una empresa, en este caso es del sur, ¿correcto? Tenga beneficios importantes y no realice inversiones. Con la demanda que va creciendo en el consumo, vamos a volver nuevamente automáticamente a los cortes de luz. Y eso nadie lo queremos. O sea, por un lado está la seguridad jurídica, pero por otro lado tiene que estar el control del Estado para que realmente se cumplan con las inversiones que tienen que realizar. Y yo lamentablemente me doy cuenta que esos controles en la Argentina no existen. Uno de los problemas más graves de la Argentina es ese tema, es el del control. Porque si hubiese controles, muchas de las cosas no hubieran sucedido. Como invertir en hacer una ruta, en un edificio, hospitales, y automáticamente no están hechos. Entonces me parece a mí que los dirigentes de cualquier partido político, con cualquier color político, esto es como política de Estado. Y realmente estamos viviendo momentos muy difíciles, no cabe ninguna duda. Con un tema que en la semana pasada, cuando invitamos al doctor Urzic para que nos hable de la inseguridad que existe, de la reforma que va a haber en el tema judicial. A mí me parece muy importante, muy importante, que la justicia también se vaya actualizando. Pero que se actualice de acuerdo a las necesidades que existen, que se actualice con una función realmente justa, como es la de ellos, de administrar justicia. Y no que ningún partido político sea de A, B o C, como existió siempre en la República Argentina, automáticamente tenga una corte, tenga jueces, que no son objetivos. Entonces me parece que ahí la Argentina va a empezar a ser creíble, ¿correcto? Y el último tema que quería antes del corte hablar, es para que definitivamente cerremos esto con lo bonista. ¿Cierto? Ya automáticamente desde el inicio hasta ahora, se le ha entregado a ellos más de 15.000 millones de dólares. Y ahora aparentemente la diferencia llega a 3.000. Y siempre ponen como excusa que si directamente le llegasen a dar esos 3.000 millones, ¿quiénes van a ser los perjudicados? Los jubilados. Entonces automáticamente me parece que tenemos que terminar de jugar con los jubilados. Los jubilados hoy realmente en los últimos años de su vida tienen que vivir con alegría, sin preocupaciones. Y están realmente en un momento donde los precios siguen creciendo, los medicamentos siguen creciendo, y el ingreso de ellos sigue disminuyendo. O sea que en forma definitiva tenemos que entrar en un temario para buscar soluciones definitivas. Vamos a hacer un corte y continuamos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Es el momento de hablarte de olla, pero no de una olla cualquiera, sino hablarte de una tienda de arte solidaria. A ver, ¿por qué es esto? Porque por más que la cuarentena se vaya flexibilizando, bueno, la solidaridad sigue más que nunca. Y hay gente que todavía está en estado de vulnerabilidad y la concurrencia a los comedores es todavía más, más frecuente. Es por eso que hay gente que necesita de estos comedores para poder sobrevivir, para poder alimentar y llevar un plato de comida a sus hogares. Por eso Oya es una tienda online, social y colectiva, que bajo el lema Obra que compras, alimentos que donás, ofrece. De reconocidos artistas del país e internacionales, obras creadas por ellos para que vos puedas comprar y obviamente donar. Está bueno decirte que lo que se recauda se destina a la compra de alimentos para seis comedores comunitarios que alimentan a 2.300 personas, distribuidos entre Buenos Aires y Córdoba. Si tenés ganas de sumarte, bueno, es olla.flashcookie.com, te repito, olla.flashcookie.com y ahí vas a poder comprar tu obra de arte y de paso donar un poco de alimento para los que más lo necesitan. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina presidencia. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en Unfis vamos a cuidarte, en Unfis venís a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecomedios.com, ecomedios.com, contenidos audiovisuales. En estos días, los argentinos nos unimos, para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que aplanemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia, también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre. O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0 147. Buenos Aires, Ciudad. Buenas tardes. Una nueva salida al aire de Diplomacia Política y Economía. Estamos en AM mil dos veinte cadena eco. Para vernos y escucharnos, ecomedios punto com. Para enviarnos un email, el faro del sur arroba la y punto com punto ar. Y para enviarnos un WhatsApp, 15 4 1 9 2 8 3 7 7. Bueno, como habíamos anticipado, en la primera hora hemos entrevistado a la directora general de las colectividades del gobierno de la ciudad. Y ahora en la segunda hora vamos a entrevistar a un legislador de la ciudad de Buenos Aires, al señor Diego Güell. Bienvenido, Diego. Hola, Horacio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a vos en especial y a toda tu audiencia. Y gracias por la invitación, como siempre. No, realmente queremos entrevistarnos porque realmente al ser legislador de la ciudad, realmente en estos momentos tan complejos, ¿cierto? Que estamos viviendo por la pandemia, por la cuarentena, con el tema realmente de este COVID-19 que nos tiene a todos preocupados. Quería ver realmente qué está realizando la legislatura para que nos ilustes un poco, ¿cierto? Bueno, nada, la legislatura ya trabajó varias leyes. Nosotros como bloque de UCR Revolución estuvimos trabajando el tema de los profesionales liberales, que son los abogados, los escribanos, los psicólogos y muchos contadores y muchas otras profesiones que venían paradas desde el inicio de esto, del 19 de marzo. Y la verdad que, bueno, gracias a que el gobierno de la ciudad nos escuchó a los proyectos que habíamos presentado, en este momento ya están empezando a trabajar, empezaron algunos la semana pasada, otras esta semana, esta semana, por ejemplo, empezaron a trabajar los escribanos, todos con un protocolo que lo arma el Ministerio de Desarrollo Económico, pero bueno, creemos que era muy importante, ya que había muchos temas colgados que había que resolver, en especial el tema de los psicólogos, que los psicólogos, por más de que estaban trabajando por via WhatsApp o por teléfono, no es lo mismo que estar presencial, y creo que en este momento donde mucha gente la está pasando mal y estaba necesitando de estos temas, creo que llegó en un buen momento. Así que, nada, agradecemos al gobierno de la ciudad por habernos escuchado y por haberlo puesto en el cronograma de aperturas que lanzaron hace 10 días. No, realmente me parece muy importante. Es importante, casualmente, también nosotros estamos colaborando con la Dirección de Colectividades en una campaña muy fuerte, solidaria, ¿cierto?, para distintas colectividades, más por la necesidad de que exista en todos los lugares, ¿cierto? Y bueno, y un poco a través de nuestro Rotary, ¿cierto?, que vos también lo integrás, el Rotary Club de Parque de los Patricios, como socio fundador, de hace 10 años, realmente es muy importante la parte solidaria. Por supuesto que la parte psicológica también es importante porque estar más de 130 días en su hogar cada uno, me refiero a aquellos responsables que cumplen, ¿cierto?, con las normas. Entonces me parece que es un hecho muy, muy importante y también que sea un bloque, porque a veces uno puede tener en forma individual como legislador una idea y a veces el bloque no está de acuerdo, pero esto es unánime y me parece que esto realmente es muy positivo. Contanos, ¿están manejando algún proyecto nuevo? Porque ustedes siempre están con proyectos. Sí, sí, la semana pasada presenté un proyecto de declaración, obviamente también avalado por todo el bloque y cumpliendo con una demanda que se generó a partir de una discusión de la mesa del Comité Capital de la Unión Cívica Radical. El proyecto tiene que ver con la comunicación, ¿no?, que estamos viendo que en los últimos tiempos los familiares y la gente en esta época de pandemia están teniendo bastante problemas de comunicación y sufren mucha angustia por eso, o sea, no solo por los enfermos de COVID sino por otras patologías, ¿no? O sea, que no llegan a tener la información que obviamente tenían en otro contexto, ¿no? Entonces la declaración, si querés te la leo rápido, es cortita, dice la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y debería con agrado que el Poder Ejecutivo establezca un procedimiento que asegure la comunicación entre los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud y los familiares de los pacientes que se encuentren internados. Ello durante, dure este tiempo de pandemia, restricciones y concurrencia en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. Bueno, así que me parece que este proyecto lo vamos a votar en la próxima sesión, lo vamos a pedir sobre el Tablas y esperamos que el Ejecutivo implemente alguna medida, algún protocolo para que, más que nada, los adultos mayores, que es donde por ahí no tienen el celular, o sea, que se les complica más, me parece muy importante porque los familiares no tienen la información en muchos de los casos, en otros por ahí sí, pero me parece muy importante de que el Gobierno de la Ciudad arme un protocolo para que tengan esta información o un parte diario, por teléfono, ver de qué manera, ¿no? porque salió la necesidad de que, y creo que ya en algunos medios también lo están planteando este tema, así que bueno, ese es uno de los proyectos que lo encabecé yo en la presentación, pero es un proyecto de todo el partido de la Unión Cívica Radical de la capital. No, me parece muy importante porque lamentablemente con este tema del COVID-19, que es algo nuevo, hay muchas personas que lamentablemente, lamentablemente ninguno quiere decir que tiene el problemita, tampoco quieren realmente llamar, y después que le descubren que tiene el virus, automáticamente tienen el temor de que lo internen en un hospital y realmente la familia desconozca todo lo que está ocurriendo. Eso me parece importante. Como también es importante algo que es fundamental, ¿no? Hace 140 días que uno no puede ver a los hijos, no puede ver a los nietos, ¿cierto? Un poco flexibilizar el tema, es que esto también influye en la parte psíquica de cada uno, ¿cierto? Más que ahora viene el Día del Niño. No sé si están trabajando en algún protocolo, en el caso de nosotros, en el Rotary de Parque de los Patricios, que siempre, para esta fecha, hacíamos el tren de la alegría, regalos, la policía con su perro. Yo el otro día pensaba, digo, ¿y este año qué podremos hacer? Yo no me imagino nada, porque uno está concentrado en su casa. En el caso de ustedes, que son mucho más jóvenes, digamos, transitan. ¿Pero la legislatura está pensando en algo para el día del día? No, la verdad que no. La verdad que no. Sí estamos pensando desde nuestro comité, como en su momento hicimos un bingo solidario, que nos fue muy bien y hicimos una buena recaudación para acompañar las donaciones que estamos recibiendo y así asistir a los que menos tienen o a los que más necesitan. Estamos pensando en hacer un Día del Niño particular, vía Zoom también, con algún mago, y queremos tener una convocatoria importante, donde también tendrán premios, como se hace cuando se hace en presencial, que después se los alcanzaremos a las casas, estamos estudiándolo, pero eso es un tema puntual nuestro, ¿no? Claro, claro, claro. De nuestro comité y nada más. Lo que sí te quería comentar, Horacio, que, bueno, nada, al margen de los temas legislativos que uno tiene que trabajar, también tomamos, yo tomé el compromiso, junto con militantes y con gente que trabaja conmigo en el despacho, del tema de hacernos cargo del detectar de Ponte Nueva Compella, que ya hace un mes y medio que estamos trabajando ahí, y la verdad que es un gusto y es un honor, aunque uno está en la trinchera, porque está ahí cerca de donde está el virus, pero, bueno, me parece que es algo importante que tenemos que hacer, y como funcionarios públicos tenemos esa obligación, así que tomamos ese compromiso, y la verdad que lo estamos trabajando muy bien, de entrada fue difícil, porque también tenemos en Pompeya, el barrio de Charrúa, donde ahí sí teníamos también, pasó algo como pasó en la 31, ¿no?, que en un momento explotó, pero hoy están bajando los casos, y bastante fuerte están bajando significativamente, así que ahora estamos como más abocados tal vez al barrio en general, de lo que es Nueva Compella, y bueno, nada, está bueno el laburo este, nosotros tenemos la información de los pacientes, de la gente que tiene COVID y que está en la casa, o que no está en la casa, entonces lo que hacemos nosotros es visitar los hogares, o en algunos casos donde es medio complicado llegar, y tenemos los teléfonos, los llamamos por teléfono, les preguntamos cuánta gente vive, si alguno tiene síntomas, si alguno tiene síntomas automáticamente se lo manda a hacer el hisopado, y si son asintomáticos, nada, se espera un tiempo prudencial, que son siete días, y si bueno, si en esos siete días no tuvo síntomas, queda como que ya está inmunizado, así que también el gobierno a la gente que vamos a visitar, lo que hace es a los que viven solos y que no tienen posibilidad de salir, le manda la asistencia médica y el kit de limpieza, que también se los alcanzamos nosotros, cada dos o tres días según corresponda, así que bueno, nada, se está haciendo un trabajo enorme, creo que ya está en treinta y pico de barrios de toda la capital, y me parece que esto también ayudó a que esa curva que estamos esperando que nos llega, se mantenga ahí, y que nada, que podamos seguir trabajando en ese sentido, en tratar de hacerlo mejor en estos momentos complicados que estamos viviendo. Les cuento algo, básicamente el día jueves se hizo la reunión del Consejo Consultivo, y uno de los puntos más importantes era lo que estás transmitiendo vos y el tema de la inseguridad, ¿correcto? Aparentemente, bueno, uno sabe que realmente las comisarías están a full, falta personal, y en este momento de tanta crisis, los delincuentes van creciendo con sus delitos, ¿no? Ese es un punto que realmente también debería haber una política de Estado. Te cuento otro tema, creo que tenemos en línea también al señor Obaldo Lupo. Hola, Obaldo. Hola. Hola. Sí, Obaldo, bienvenido, estamos acá entrevistando a una persona que realmente lo conocemos, lo apreciamos, y realmente hace mucho por nuestro barrio, al legislador Diego Weck. ¿Me escuchás? Te escucho perfectamente, y agradezco, te agradezco a vos, a la radio, y un especial abrazo a Diego, que es perfectamente Diego Weck, que es un muchacho emprendedor, juventud, veo que por lo que está diciendo, hay varios proyectos en danza, y no solamente eso, sino que lo pone en práctica, veo que está yendo a los lugares, en forma permanente, se prodiga, y bueno, nosotros en ese momento que tenemos apenas 110 años de antigüedad continuada, los que ya estamos doblando el codo, por decir así, nos alegra muchísimo esto de que los jóvenes como Diego, se prendan en esta función pública, indelegable, porque toda la Comuna 4, más parte de la 8, todo el sur, siempre ha sido relegado, la lucha, todos sabrán que tuvimos de los depósitos, camiones pesados, deterioros de casa, bueno, ahora va a salir, si Dios quiere, ayudándolo a Diego, apoyándolo, va a salir proyectos, si él está de acuerdo, de donde se recuperen casas, que eran en su momento, humildes, pero lindas, y de buena fachada, y de familias integradas, totalmente, y bueno, todo esto durante 20 años o más, de camiones de 40 toneladas, se fue deteriorando, y por suerte ahora están ubicados en una playa cerca de Puerto de la Noria, esperemos que continuemos con ese orden, porque así es la forma de recuperar, inclusive la segunda, que estaba despoblada, y ahora, por supuesto con todo esto, vemos que la gente está arreglándolo a frente, se están pintando, dentro de las posibilidades económicas que tiene cada uno, pero vamos a tramitar, y no lo vamos a decir hoy por radio, con vos, con Diego, y con la Sociedad de Fomento, algo que es novedoso, y que la gente van a poder acceder monetariamente, como para poder poner en valor, como dicen los arquitectos, poner en valor, ¿no es cierto? Así que estoy muy contento de escucharlo, muy contento de escucharlo a Diego, el plazo joven, vos, Horacio, que sos un itinerante permanente, de las instituciones, entusiasta para que funcionen, más que sos vicepresidente de Segundo Nuestro, creo que es el momento, como para poder concretar cosas, y la están haciendo, concretar cosas que se habían dejado hace muchos años, no nos olvidemos que ya pasaron de la democracia, treinta y pico de años, y bueno, han pasado jefes de comunas, han pasado concejales, y bueno, nada voy a decir en contra de ellos, pero un poco disgustados estamos con respecto al olvido del barrio sur, así que lo que dice Diego, lo que está haciendo, magnífico, y lo que vos también, Horacio, con esa picana que tenés, el punto de vista ideal, estás empujando a uno y a otro a hacer cosas que, para toda esta zona, Soldati, Parque Patricio, de Pompeya, que son hermanos nuestros, donde ha nacido prácticamente la gente que ha venido de la Segunda Guerra, y de la Primera Guerra, y han hecho su casita, y se han prodigado, tengan ese sueño, ese sueño de que vuelva a ser lo que era, lo que es sugestivo, e interesante, que muchos de los hijos que se fueron en su momento, se inmigraron, se compró un departamentito y dos, y fue una cuestión económica en ese momento, están volviendo a estas casas, en realidad al volver a estas casas, se renuevan, se hacen un departamentito en el fondo, y bueno, lo importante está en que la gente tenga concretamente lo que dijo Diego, lo positivo, sacar en esas resoluciones, con los decretos, ordenanzas, sacar medidas que satisfacan al vecino, así que yo no tengo mucho más que decir, porque yo tengo que remontar a 100 años, y 100 años son muchos, para lo que se hizo en toda esta zona, que era realmente las grandes quintas, las quintas que están detrás de la catedral, de Navarro Viola, del Perito Moreno, aquí muere Remedio Escalada, San Martín, muy pocos lo saben, seguramente que estuvo San Martín, ahí cerca de Núñiz, estaba la Quintaderos, y a su vez al lado también, cuando Rosa determinó el ostracismo de Espora, también Espora hizo su casa ahí, que todavía es un museo, ahí en Avenida Casero, controlado por la Marina, poco podemos acceder a él, tendríamos a ver cómo podemos hacer, para que eso tenga un acceso, el pueblo común, porque es historia pura, así que nos agradezco mucho, estoy muy contento de haberlos escuchado, y estamos siempre como pibes, para que no tenemos que olvidar, de agradecerle a Diego, lo que ha logrado, si este es el proyecto de declaración, por la conmemoración, por el 110 aniversario, de la asociación, profomento, Eso realmente es un hecho muy importante, y esto hay que agradecérselo, a nuestro legislador, yo digo nuestro porque, Sí, claro, porque tiene el corazón aquí en el sur, de la bandería política de cada uno, porque cuando uno entra en la función pública, y pesa por un partido, pero ya es de toda la ciudad de Buenos Aires, en el caso de él, eso me parece que es muy significativo. Pero esta franja grande del sur, que él está trabajando mucho, y yo lo sé, a través de mi hijo, que es amigo de él también, todo lo que están haciendo, él le ha dedicado especial énfasis. Pero no quiere decir que, mañana tengamos un legislador completo, de toda la capital que lo es, a su vez, y que se dedique a muchas otras cosas más. Pero no solamente él, hay que convencer a otros camaradas, o compañeros, o como se llama, para que también hagan fuerza, y bueno, sea un éxito, una vez por todas, la gestión pública. Por supuesto. Vamos a escuchar a Diego, que en estos pocos minutos que nos queda, cuál es su proyecto, ¿cierto? A corto, mediano plazo, independientemente, que los dos tenemos el mismo corazoncito, con Huracán, ¿cierto? Y realmente, es otro tema, que es una pasión, más que ahora estamos, en víspera de elecciones, ¿cierto? Donde va a haber dos candidatos, y bueno, realmente, yo soy un hombre de las colectividades, donde realmente el presidente actual, don Alejandro Nadur, va a continuar, después los votos decidirán. Pero eso me parece que es importante. También tiene mucho que ver. Yo te agradezco mucho. No sé si me quedó algo en el tintero, porque... No, no, Horacio, la verdad que... Acá acaba de entrar un amigo de él, que es Santiago, y dice de que... Dice que le sobran fuerzas, como para dar adelante todas las cosas, Diego y a su conjunto. Y le mando un gran abrazo. Escuchen tú. Muchas gracias. No, no, yo cortito, porque ya se nos fue el programa casi, o sea, Horacio, yo la verdad que te quiero agradecer. Te conté más o menos los dos o tres temas más importantes que venimos trabajando. A futuro, la verdad que es difícil pensar hoy, hoy estamos pensando en los proyectos día a día, de lo que hay que hacer para ir sobrellevando esta pandemia. Nada, agradecerle a la asociación por permitirme hacer esta declaración. En un año donde, la verdad que me pasó de que Franja de Oro cumplió 80 años, la canchita de Alberti cumplió 100, y la asociación cumplió 110 años. Entonces, en ese sentido, hicimos tres proyectos y cuando se levante esta pandemia vamos a tener que recorrer el barrio poniendo las placas que la legislatura va a asignar para cada uno de los lugares. Así que, nada, muchas gracias a vos, saludar a toda la audiencia, saludar a Ovaldo. A tu amigo que te ha parado acá. Nada, Horacio, a disposición como siempre, cuando me necesites. Yo te agradezco mucho y realmente hay un punto, Diego, nosotros como rotarios, el próximo jueves, voy a invitar al presidente que maneja el Banco de Sangre Rotaria. Te digo, realmente es un tema muy importante para que realmente la población sepa de qué se trata y de qué manera nosotros, a través de nuestro Rotario de Parque de los Patricios, podemos poner una gotita también de sangre. Yo te agradezco. Adelante. Muchos éxitos y Ovaldo, por supuesto, estamos en la trinchera nosotros para que crezca nuestra querida Sociedad de Fomento de Parque de los Patricios. Gracias, muy amable, un beso grande para Diego y de Santiago también y de familia y para vos también. Bueno, muchas gracias a todos, el programa se está terminando, tenemos muchos temas para desarrollar y nos vamos a continuar el día jueves aquí, en AM2020, Cadena Eco, en Diplomancia, Política y Economía. Les saluda Horacio Dabul. Desde Buenos Aires, Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.